Red Moon, niños. ¡Salven a las abejas! ¡Robbie! ¡Las abejas corren peligro! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Por qué estarían en peligro? Sin las abejas no habría manzanas, fresas, zanahorias ni cebollas. Y muchas otras cosas. ¡Debemos ayudarlas! ¡Oh! ¡Está bien! Si las abejas se extinguen, también lo harán los humanos. ¿Extinción? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Mamá! ¿Sacaste la basura? ¡Te ayudaré! ¡Mamá! ¡Yo también! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Qué inesperado! ¡Oh! ¡Lo sabía! ¡Yes! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Réjate a Insector del Camino! ¡Oh, no! ¡El panal cayó en el charco! ¡Robbie, debemos salvar a las larvas! ¡Bien! ¡Cuerda de seguridad de rescatistas! ¡Robbie, debemos sacarle toda el agua! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Debemos protegerlas! ¡Saquemos toda la humedad! ¡Bien, hermana! ¡Bien! 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 ¡Oh, no! ¡Estas obreras necesitan tratamiento! ¡Sí! Las obreras cuidan de las larvas y recolectan polen. No podemos perder ninguna. ¡Sí! Sus antenas están graves. Vamos a tratarlas primero. ¡Lo sé! Voy a enderezar sus antenas. ¡Bien! 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 ¡Bien, hermana! Desinfectamos las heridas y apliquemos un guento curativo. Y sequemos sus alitas. ¡Lista! ¡Excelente, Robby! Bien, ahora volvamos. Mamá debe estar buscándonos. ¡Bien, hermana! Es más difícil escabullirse en la noche. Te escucho, Robby. Ten cuidado, no toques el panal. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oye! Dije, ten cuidado. Asustas a las larvas. Las abejas nos atacarán. ¡Vámonos de aquí! ¡Oh! ¡Oh!